Durante la inauguración de la Exporienta 2018 Construyendo tu Proyecto de Vida, el rector de la UAS señaló que con esta actividad la Universidad Autónoma de Zacatecas cumple su compromiso de brindar la vinculación y la extensión necesaria para que los jóvenes puedan decidir su futuro profesional. En esta decimoquinta edición, organizada por el Centro de Atención y Servicios Estudiantiles, CASE, se expusieron las ofertas educativas de 20 universidades públicas y privadas y de los 43 programas de la licenciatura que ofrece la UAS. El evento tuvo lugar en el campus UAS siglo XXI y contó con la asistencia de más de 10.000 jóvenes provenientes de las instituciones de educación media superior del Estado. Durante el acto inaugural, la coordinadora del CASE, Fabiola Rodríguez López, externó que es compromiso de la universidad generar las herramientas necesarias para orientar a los estudiantes en la elección de su carrera, pues, si hay congruencia entre su proyecto de vida y su proyecto de formación profesional, tendremos ciudadanos mejor formados.